La distinción empieza por el nombre. Frente a las denominaciones de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos de trabajo colectivo de nuestro tiempo, Ángel y Vicente Pascual Rodrigo prefirieron darse a conocer como hermandad. Fue una decisión comprometida y cargada de significación, pues con ella su alianza adquiría un tono de legendaria intempestividad, un carácter decididamente romántico. De hecho, nadie se había atrevido a llamarse así desde el pasado siglo, cuando nazarenos o pre-rafaelistas aún creían en el sentido trascendente de la pintura. Esta creencia, escandalosa entonces en medio de una sociedad secularizada, adquiere un mayor talante provocador según avanza en nuestra era tecnológica e informatizada. Frente a las denominaciones de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos, Frente a las denominaciones de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos, Frente a las denominaciones de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos, Frente a las denominaciones de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos, y la historia de equipo, grupo o asociación habituales en los medios artísticos, Su vivir voluntariamente apartados de los núcleos urbanos, su insistencia temática en el paisaje y, sobre todo, en relación de lo que ahora estamos tratando, su manera fraternal de entender el trabajo, todo ello nos revela una disposición estética de búsqueda liberadora de la despersonalización, de superación mística del estado egoísta de la individualidad. Desnudos ante el paisaje, olvidados de sí, la hermandad pictórica ha ido desarrollando su itinerario espiritual cuyas huellas nos eran reveladas a través de algunas imágenes serenas y homogéneas, de evidente significación simbólica, iniciática, panorámica o detalle, cualquier punto de vista cobraba en ellas igual importancia, siguiendo el dictado no sólo de la estética mística del paisaje oriental, sino también esos otros sabios consejos pronunciados por el gran místico del norte, el paisajista romántico alemán Kaspar David Friedrich, cuando afirmaba que a Dios se le encuentra en la larva del gusano y en el cañaveral. Música 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 Música